Oración de sanación Señor, dejo que mi corazón se abra a tu presencia y que ingrese a él toda palabra consoladora de tu santo espíritu, para que me enseñe a crecer. Quiero ser un verdadero discípulo, pero, ¿cómo puedo serlo si muchas veces por mi falta de paciencia humillo a mis semejantes y no les doy trato digno? Tú miro a las profundidades de mi alma y conoces a fondo todo lo que llevo dentro, por eso quiero que apartes de mí todo sentimiento negativo y de soberbia. Enséñame a amar, pues el amor me hará comprender lo que es el perdón. Enséñame a ver el dolor desde tu mirada, buscando siempre la comprensión. Enséñame a seguirte sin mirar los errores y a tener la seguridad de que siempre encontraré en ti una fuente de perdón que sana mis heridas. Sé que me amas y me perdonas todo, pero necesito de tu poder para vencer todas esas malas emociones que me atan a situaciones de rencor y de dolor. Señor, acudo en este momento a tu inmenso poder para que con tu gracia y con la ayuda del Espíritu Santo pueda verme libre de maldad y lleno de tu piedad. Acompáñame en cada cosa que haga por los demás y por los míos, para saber así amar y perdonarlos como tú me lo pides. Amén. 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 Amén.